Si solamente con llorar se remediaran los problemas Sería fácil Si en cada lágrima se fuera la nostalgia y la tristeza Sería fácil Si con dormir cambiara todo en una noche Si al despertar ya no existieran los reproches Sería fácil vivir Oh, sería fácil Si no doliera el desamor y del amigo la traición Sería fácil Si se pudiera detener el tiempo y nunca envejecer Sería fácil Pero no es fácil, ya lo ves Somos humanos Sentimos todo y no podemos evitarlo Hemos nacido por amor Y casi siempre por amor es que lloramos Oh, no es nada fácil Si se tiene sentimientos Porque la vida no es como un libro de cuentos Y el que no siente su dolor Es solo por una razón Porque está muerto Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Amén 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 Amén